Vamos con un compromiso, adelante Seguimos estando en guerra hasta ganar Queremos triunfar en esta gran batalla Tomamos nuestras almas para guerrear Tenemos un dios muy grande que va adelante de nuestro batallón Queremos destruir aquel tirano que nos quiere confundir Tienden las tinieblas sobre este lugar Escuchan nuestras voces con temor y cobertura Tienden las tinieblas con esta canción Vamos en contra de ellas, destruyéndolas Tomamos posesión de esta tierra Que las tinieblas lo oigan, Dios por siempre reinará Unidos guerreando, cantando, gritando, nada nos detendrá Tenemos un dios muy grande que va adelante de nuestro batallón Queremos destruir aquel tirano que nos quiere confundir Tienden las tinieblas sobre este lugar Escuchen nuestras voces con temor y cobertura Tienden las tinieblas con esta canción Vamos en contra de ellas, destruyéndolas Tienden las tinieblas sobre este lugar Escuchen nuestras voces con temor y cobertura Tienden las tinieblas con esta canción Tienden las tinieblas con esta canción Vamos en contra de ellas, destruyéndolas Tienden las tinieblas sobre este lugar Tienden las tinieblas sobre este lugar Escuchen nuestras voces con temor y cobertura Tienden las tinieblas con esta canción Vamos en contra de ellas, destruyéndolas Nos ponemos armadura espiritual Tienden las tinieblas Queremos sacarle al enemigo lo que nos robó Tienden las tinieblas Tienden las tinieblas, destruyéndolas Tienden las tinieblas sobre este lugar Escuchen nuestras voces con temor y cobertura Tienden las tinieblas con esta canción Vamos en contra de ellas, destruyéndolas